Bloqueada se encuentra la vía hacia el corregimiento del centro a la altura de la vereda La Cira. La comunidad se encuentra inconforme luego de que Ecopetrol anunciara el posible desalojo de al menos 150 predios en la vereda Campo 22, donde resultarían afectadas algunas familias y sus establecimientos comerciales. Lastimosamente en días anteriores se notifica a medio de información general que vienen 150 desalojos para las familias Comemango. Recordemos que aquí en el corregimiento del centro hay unas viviendas que en su época fueron construidas por la Tropical Oil Company. Bueno, algunas personas residen en estas viviendas desde épocas de antaño y pues durante años ocuparon estos predios pagando una suma de arriendo. Pero tiempo después, pasados los años, al día de hoy lo que viene es un desalojo sin una componenda, sin una previa notificación. Hicieron algunas casas de estas que estaban, que se caían, los mismos habitantes, las pararon, las reconstruyeron y pues hicieron en sí una inversión bastante amplia. Y pues hoy lo que se quiere es justamente que no saquen a estas familias a la calle. Entre estos desalojos se vería afectado un reconocido restaurante del sector con varios años de funcionamiento, prestando servicio tanto a la comunidad como a empresas del sector. Hay unos casos muy puntuales, el caso del señor Everto, nuestro amigo del restaurante El Congo. Hace más o menos unos 20 años, nuestro amigo Chef ocupa un predio que está delimitado hasta cierta área por Ecopetrol. Que en su efecto, pues lo que uno esperaría es, venga, sellen la parte que corresponde a Ecopetrol, pero hablemos sobre lo que él construyó. Cuando ustedes tengan la oportunidad de venir, metros antes de la Iglesia Católica, a mano izquierda, funciona este restaurante. Lo que no nos explicamos, lo que no entendemos mejor es cómo lo van a desalojar porque sí y ya. Hay unas modificaciones que se le hicieron a este predio y pues son unas modificaciones que cuestan dinero. Es como el sinsabor que hay. Si bien es cierto que los predios son propiedad de Ecopetrol, debe de haber algún tipo de resarcimiento. Recordemos que de alguna manera la Constitución y la ley dicen que el bien cuando se habita pasa a ser una posesión, sana posesión. Creo que lo contempla a sí mismo la ley. Entonces es lo que nos tiene un poco preocupados, indignados. Más que molestos, nos tiene más bien tristes. Ante esta situación, la comunidad instaló una carpa de resistencia frente a este establecimiento comercial, a la espera de contar con la presencia de la Alcaldía Distrital y Ecopetrol. Pero hasta el momento no ha sido posible este acercamiento. Desde las Noticias estamos atentos al desarrollo de esta noticia.